Estás viendo el Noticiero Telemundo, Costa Central. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandy Santos. Bienvenidos a su Noticiero Telemundo, Costa Central. Tenemos nueva información y detalles de lo sucedido la mañana del sábado cuando un tiroteo en Salinas cobró la vida de un joven de 21 años y afectó la vida de dos víctimas más. Pero antes, tenemos una noticia de último momento. Autoridades informan sobre el cierre de la Escuela Salinas High debido a un apuñalamiento. Estas son las imágenes donde se muestra el acto delictivo de un apuñalamiento hacia un estudiante de la Escuela Preparatoria Salinas High. El Distrito Escolar Unificado de Salinas confirmó a nuestros reporteros en la escena del hecho que la preparatoria Salinas High en el sur de Salinas condujo un cierre del plantel después de que un estudiante fuera apuñalado. La policía de Salinas dijo que al menos un estudiante estaba herido y nos ha llegado nueva información extendida sobre el caso. Aproximadamente a las 11 y 15 pm, dos estudiantes de Salinas High se involucraron en una pelea que resultó como un estudiante masculino agrediera a una estudiante femenina con un arma. La víctima fue trasladada al menos al hospital y se informó que fue tratada por lesiones que no amenazan la vida del estudiante. Fue detenido por la policía de Salinas durante este incidente. Los estudiantes y el personal fueron encerrados mientras los agentes de ley estaban a cabo en sus investigaciones.